Viste mi luz Mi rumbo y mi ambición Viste mi paz y mi melancolía Mis noches y mis días Mi frío y mi calor Viste valor para mi cobardía Fuiste razón para mi rebelión Mi despertar, mi punto de partida Fuiste mi amanecida flor Qué pena que después fuiste mi pena Mi desesperación y mi condena Te fuiste nada más una mañana Un sueño abandonado en mi ventana Qué pena, qué pena que después fuiste un recuerdo Un pétalo de sol en mi cuaderno Un rostro que se nubla en la retina La indina que dobló mi corazón Más de todo Qué pena que después fuiste mi pena, mi desesperación y mi condena Te fuiste nada más una mañana, un sueño abandonado en mi ventana Qué pena, qué pena que después fuiste un recuerdo Un pétalo de sol en mi cuaderno Un rostro que se nubla en la retina La retina que dobló mi corazón